Hey que es lo que es mi gente de youtube aquí de nuevo Edison16 comentando por una nueva parte de la campaña de Uncharted y bueno gente seguimos ¿Realmente crees que Francis Drake llegó hasta aquí? Estamos tremendamente lejos de Inglaterra ¿Bien? No lo entiendo, según esto estamos en el lugar indicado Quizá no estás leyendo bien esa cosa, déjame ver No, este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro maldito callejón sin salida Tranquilo Sally, relájate Echemos un vistazo No amigo, esto es como buscar una novia en un burdel Jejeje, bueno, esto está mejor ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo Unos dos mil años más antiguo No, es más antiguo ¿Encontraste algo? Todavía nada Ten cuidado ahí arriba Hey, hay algo raro en el terreno de allí abajo Es hueco Es hueco Debemos encontrar la manera de abrirnos paso No, es intensa Suh ¡Suscríbete! 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 Un sitio de lo más acogedor, ¿no? No es lo que estabas esperando, ¿eh? Sí. ¿Dónde está todo el maldito oro? Ah, a este sitio lo saquearon hace siglos. Piratas ingleses buenos para nada. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué te sucede, Sally? Nate, no estoy buscando un sucio pedazo de lata. Estoy hasta el cuello de deudas. Realmente contaba con eso. Demasiadas deudas en bares de lima, ¿no? Eso y... Bueno, algunos malos negocios. Sí, bueno, siempre te advertí que te alejaras de los tipos malos. Y de las chicas malas. Sí, mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Esa reportera? Vi la manera en que la mirabas. ¿Helena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos abandonada en ese muelle. En el amor y en la guerra, todo vale, chico. ¿Y qué pasa si no puedes notar la diferencia? Entonces, mi amigo, estás en un gran problema. Esos españoles seguramente dejaron mucha basura atrás. Cuidado, Nate. Estamos muy alto. No es broma. Debemos encontrar la manera de cruzar. ¡Ja! Tiene que funcionar. ¡Suscríbete! Espera, déjame hacer eso. La mantendré abierta. Ve si puedes trabarla desde el otro lado. ¡Muy bien, suelta! Esto debería sostenerla. ¡Apúrate, Salih! Me salvé por muy poco. Esperemos que aquí haya una puerta trasera, ¿no? ¿Sabes? Esto parece familiar. Creo que hay algo sobre esto en el diario de Drake. Sí, aquí está. Parece que esto es una suerte de lámpara o de bracero. ¿Podrías encenderlo? Así que después de todas las quejas por el puro, ahora te resulta útil, ¿eh? Debemos encontrar una forma de limpiar esta basura. ¡Bien! ¡Bien, ya! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡No es gracioso! ¡No! 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 Vamos, avancemos. 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 No. 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 No, 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 no. Vamos, avancemos. No. 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 ¡Ah, Nate! ¡Ah, Nate! ¡Lo logré! ¡Estoy bien! Ahora sí, parece que estamos yendo a algún lado. Después de eso, mejor que así sea. ¡Ciegos! Construyeron el templo alrededor de esto. ¿Alrededor de qué? Una estatua. Una estatua de oro. Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esas personas están adorando esa maldita cosa. Al menos, creo que son personas. Por supuesto. El dorado. ¡El hombre de oro! Sally, no era una ciudad de oro. Era esto. Era un ídolo de oro. Cielos. ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira aquí. Huellas. Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos. Llegamos 400 años tarde a esta fiesta. Entonces no hay pistas. Sí, eso parece. Maldita sea. A menos que... ¿A menos que qué? Sigamos las huellas. ¿Se detienen aquí? Sí, parece que volaron el muro trasero del templo. Sí. Los españoles deben haber creado un atajo para sacar el tesoro. Estupendo. ¿Y ahora qué? Espera, Sally. ¿Escuchas eso? Aquí hay algo que uno no ve todos los días. Dios mío. ¡Oh, santo cielo! Debió subir por el río durante una época de inundación y quedó encallado. Echemos un vistazo, ¿sí? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo que parece muy sospechoso. Sospechoso. Actúas como si nunca antes hubieras visto un submarino alemán en medio de la jungla. No, hablo en serio, Knight. Hagamos esto. ¿Qué tal si te quedas y yo voy a echar un vistazo y te llamaré si me encuentro con algún nazi? Sí, bien. Lo que tú dices. Espera, espera. Cuida esto, ¿sí? Bien. Parece que tendré que hacerlo de modo difícil. ¿Qué tal? Bueno, gente, dejo esta parte hasta aquí. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima.